Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, si no me conoces me presento, soy Pedro Roner y conozco los trucos y leches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos con las fauces, el tiempo para desde 15 minutos. Te voy a enseñar un truco que solo funciona en Master Chief Collection de PC con esta configuración que te voy a enseñar. Para la versión clásica de Halo 1 de PC hay otro método y para versiones de consola no se ha encontrado aún algo. Puedes intentarlo de esta manera pero no sé si funcione, no te garantizo nada, así que vamos a empezar. Primero que nada vamos a ir a Configuración, Controles, Ratón y Teclado, Bajar y Sensibilidad del Ratón en 3.1 y Aceleración del Ratón No. Esto es lo más importante, si no, no va a salir el truco. Y quieres tener esta configuración desde antes de iniciar la misión, o sea que si lo configuras a mitad de la misión tienes que reiniciar. Ya que tienes esto, vete a Video, Campo de Visión 75, esto no es obligatorio, puedes tener un campo de visión hasta 90, 96 más o menos si va a funcionar. Pero no lo tengas muy alto. Ya que tenemos esto, simplemente inicia la misión. Voy a usar en este punto las gráficas nuevas, se va a facilitar bastante el truco y te voy a enseñar por qué. Ven por acá, métete dentro de los túneles, gira a la izquierda, gira a la izquierda de nuevo y baja por estas escaleras. Vas a lanzar una granada de plasma justo aquí. Disparar rifle de plasma y después lanzar una granada. Esto va a matar a todos los Flood y va a ser algo similar a lo que hicimos en la biblioteca, nos va a dar una escopeta. Mata a las cebollitas que queden vivas por acá y te van a dar un punto de control. Ya que te dan el punto de control, sigo por aquí. Vas a ver que esta puerta se va a mover dos veces. Cuando se mueve dos veces, colócate en la esquina, agáchate y vas a quedar aquí arriba. Si lo haces muy rápido, lo que puede pasar es que uno de los Flood que están aquí te pegue. Entonces lo que te recomiendo es esperarte un poco. Aquí tuvimos suerte y no nos pegó. Vente brincando sobre estas lámparas, es muy fácil. Lo que sí es que si usas las texturas viejas no vas a ver nada, así que texturas nuevas. Aquí puedes hacer un brinco directo a la luz o puedes simplemente brincar en esta esquina y después a la luz, no importa. Sigue brincando, cámbiate del lado derecho cuando puedas y quieres caer un poco abajo para que te diga cargando finalizado. Lo que yo recomiendo es caer justo aquí donde están estos tubos amarillos, caes tantito, cargando finalizado y brincas. Sigue por estas luces, aquí igual puedes brincar en la esquina, no pasa nada. Y en este punto, si tú te caes del mapa, es porque el juego no cargó, no hiciste el cargando finalizado. Entonces, quieres hacer esto bien. Otra cosa, te quieren dar un punto de control, así que mantente brincando en todo momento para que no te den el punto de control. De aquí vas a brincar a esta viga y de esta viga vas a brincar de regreso hacia el espacio que hay entre estas dos luces. Estas luces de aquí no son sólidas, estas de aquí sí, pero la mejor manera de no perder el control de la situación es caer justo en el centro. Si caes de aquí, vas a poder caminar sin problema. Sigue avanzando y después brinca ahora a la otra viga o soporte que está aquí. Sigue avanzando poco a poco y brinca hasta las luces que están más cerca de esta puerta, que son estas de aquí. Ya que estás aquí, empieza a moverte poco a poco hacia la derecha hasta que tu retícula quede más o menos en el centro de la coladera que está ahí en el piso. No sé si la puedes notar, esas líneas que están ahí. Ya que está ahí, simplemente camina derecho, toca con la pared y gira poco a poco a la derecha. Ahora, lo que vas a hacer con esto es que te vas a colocar en una posición específica. Si te das cuenta, yo aquí estoy caminando y la cámara empieza a tambalear. Tambalea, tambalea, pero va a llegar un punto en el que dejó de moverse y simplemente yo estoy caminando. Ya que tenemos esto, lo único que hay que hacer es hacer un teleport. Te voy a enseñar dos teleports que puedes hacer. Voy a ver si me sale el largo. El largo es más difícil. Apunta más o menos a... Hay una mancha. Checa la línea de arriba de mi retícula y vas a ver que está apuntando más o menos sobre una mancha vertical que va así. ¡Pum! Toda una marcha vertical. Justo al final voy a hacer un custom checkpoint y voy a empezar a brincar y oprimir espacio. Esto nada más es para mostrártelo. Si te das cuenta, yo estoy oprimiendo espacio, o sea, brinco y camino hasta obtener una teletransportación. Esta es una teletransportación. Es una mala, pero es una teletransportación. ¿Por qué es mala? Porque estoy muy, muy a la derecha. Entonces tengo que moverme tantito a la izquierda. Por favor. Puede que aquí estemos mal posicionados. Y simplemente lo que hay que hacer es brincar y caminar hasta que nos teletransportemos. La teletransportación larga es algo complicada de hacer. Muy, muy precisa, honestamente. Todavía no la domino. Entonces lo que yo te recomiendo hacer es simplemente ir por la teletransportación corta. Ahorita te voy a enseñar cómo se hace la teletransportación corta. No te preocupes. Entonces, eventualmente, estas son teletransportaciones. Si te das cuenta, lo único que hago es oprimir espacio y caminar hacia adelante. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que yo lo estoy haciendo con un frame de diferencia. O sea, no lo estoy haciendo al mismo tiempo. Si lo hago al mismo tiempo, lo más probable es que choque y termine en este lugar. Entonces es espacio y luego, luego después W. Y me va a dar una teletransportación. Esta teletransportación que está como, parece que está bien, pero en realidad está mal. Es porque estoy muy a la izquierda. Entonces, simplemente es encontrar el pixel perfecto para que cuando haga la teletransportación termine en el lugar correcto. Pero bueno, esta es la teletransportación larga. La más fácil es la teletransportación corta. Checa de nuevo el piquito que te dije. El piquito de la mira va a estar justo en el pico de aquí arriba. Ahí es donde voy a colocar mi mira. Justo en el que los piquitos se unan. Y simplemente vuelvo a repetir el mismo proceso. Simplemente empiezo a repetir hasta brincar y acomodarme en donde es. Y eventualmente va a salir la teletransportación. Y voy a terminar arriba de esta puerta. De esta teletransportación, igual si la haces muy a la izquierda, puede que la falles y termines de esta manera. O si la haces muy a la derecha, igual puede que termines quedando fuera del mapa. Pero eventualmente, yo te recomiendo bastante ir por la teletransportación corta. Ya que estás aquí, puedes terminar ya sea arriba de la puerta. O puedes terminar en esta esquina que está aquí. No importa donde quedes. Si quedas en la puerta, brinca estas luces y de ahí brinca esta viga. Así. Si quedas en esta esquina, brinca directo a la viga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a brincar hacia el espacio que está entre las luces y vamos a caminar. Brinco aquí. Brinco acá. Y ahora vamos a ir para allá. Si tú hiciste la teletransportación larga, te felicito porque es bastante difícil. Este, vas a terminar en esta puerta que está aquí. Vas a terminar aquí. Simplemente, brinca la luz. Brinca la viga. Y vente para acá. Como puedes ver, es exactamente lo mismo. La larga ahorra unos cuantos segundos a diferencia de la corta. Es exactamente lo mismo el truco. Ven por acá. Aunque no haya luces, es como si hubiera. Podemos venir por aquí. Y hacemos lo mismo. Brinco en la esquina. Ups, me caí. Cosas que suelen pasar, ¿vea? Vengo por acá. De nuevo. Sin ningún problema. Voy brincando. De nuevo, vengo a la esquina. Ahora sí, brinco acá. Y ahora, de nuevo, aquí hay un cargando que quieres hacer. Caigo, cargando finalizado. Vengo por acá. Igual, como lo hicimos en la anterior ocasión. Pero ahora, en lugar de un teleport, lo que vamos a hacer es un brinco. Simplemente, lo que vamos a hacer es brincar aquí. Después, vamos a brincar, agacharnos y entrar a esta parte del mapa. Esto es similar al brinco de la biblioteca. Si te agachas muy temprano, no vas a llegar. Si te agachas muy tarde, tampoco. Entonces, quieres brincar y agacharte justo en el momento. Ahí, de hecho, me agaché muy tarde. ¿Cómo sé? Ups, ¿cómo sé en qué momento brincar? Este, cuando cruces la línea que generan estas dos cosas que aquí. Esta, esta como línea. Imagina que hay una línea. Cuando cruces la línea, agáchate. Digo, brinca y después te vas a agachar. De hecho, aquí estoy posicionado un poco complicado para hacer este brinco. Ahí está. Vengo acá, cruzo la línea y listo. Como puedes ver, todavía igual. Es cuestión de saber en qué momento agacharte. Ahí está. Me agaché justo en el momento correcto y entré. Una vez que lo haces, toma este sobrescudo y ven por acá. Este truco sí es algo preciso, lo que acabamos de hacer. Pero no te preocupes. Con un poco de práctica lo vas a hacer. Gire a la derecha, gire a la izquierda y de nuevo a la derecha. Pégale una granada a este Elite y métete por esta puerta. En este punto yo ya no necesito las gráficas viejas. Así que, digo, las gráficas nuevas. Así que voy a regresar a las gráficas viejitas. Y sigue por este camino. Vete a la armería y vas a tirar ahora sí tu rifle de asalto. Y vas a tomar rockets. Importante. En este punto traemos rockets y escopeta. Si por alguna razón no traes escopeta, agarra de ahí. Y las balas están allá. Porque esas escopetas por alguna razón están vacías. Ya que hicimos eso. Ven por acá. Y vas a hacer esto. Vas a venir por aquí a la derecha. Después vas a girar a la izquierda. Y justo donde están estos dos, estos dos como refris, a la izquierda. En realidad son como servidores, vuelvo así. Ven por acá y vas a hacer un salto granada. Vas a brincar y caer aquí. Con esto vamos a evitar que aparezcan flots. Ahí hay un paquete de vida. Agárralos si te hace falta. Ven por acá. Y ahora, todo esto lo tenemos que hacer rápido en el timing que te voy a decir. Porque si no, no te va a salir. Y te van a llegar muchos enemigos. Ven por acá. Brinca estos barriles. Después brinca por acá. Brinca de nuevo. Activa esto. Brinca o ven caminando por acá. Uno. Dos golpes con rocket. Activo. Brinco aquí en el centro. Le disparo al núcleo. O en la parte naranja que está ahí. Le disparo a la parte naranja de ahí. Y empiezo a matar a todos los flots que vengan por mí. Vengo por acá. De nuevo. Activo aquí. Vengo por acá. Uno. Dos. Activo. Y vengo por acá. De nuevo. Disparo al núcleo. Disparo al núcleo. Y brinco aquí. Vuelvo a dispararle a cualquier otro flot que vea. Y me vengo por acá. Esta es la manera rápida. Bueno. Es la manera rápida de hacerlo lento. Porque de hecho es la manera lenta. Hay una más rápida. Pero es mucho, mucho más complicado. Sigue caminando. Que no te dé miedo la explosión. Y vas a flotar aquí. Vas a atravesar este techo. Disparo. Golpe. Disparo. Y aquí simplemente. Lo que hice. Fue matar al Elite. Y los grunts no van a saber qué hacer. En cuanto el elevador se empieza a mover. Mata a los grunts. La mayor parte del tiempo sus armas van a atravesar el suelo. Ten mucho cuidado con todas estas granadas. Que están aquí. Porque pueden reaccionar en cadena. Si te cuesta trabajo. Simplemente ve lo que hice. Me coloqué abajo del elevador. Mate a un Elite con un golpe en la espada. Y al otro vato lo mate a escopetazos. Empieza a brincar. Para que los grunts del cañón de combustible no te maten. Y eventualmente vas a lograr. Ya que estás aquí. Si te hace falta vida. Agarra este paquete de vida que está aquí. Y después agarra el Warhawk. Y ahora en este punto. Tenemos cuatro minutos para acabar el nivel. Ven por acá. De hecho son cinco. Pero lo acabamos en cuatro. Ten cuidado porque a veces hay grunts explosivos. Así que ten mucho cuidado con eso. Y empiezo a manejar el Warhawk. Ven por acá. Y ahora vamos a entrar en modo Initial D. Este modo rápido y furioso reto. Tokio vamos a hacer unos cuantos drifts. No soy bueno drifteando en este carro. O al menos en este chucha. Pero vamos a ver que tal sale. Simplemente maneja por el centro. De esta manera. Aquí siempre vas a pegar para enderezar el Warhawk. Y sigue este camino. Este es el camino más rápido para hacerlo. Sigue manejando sin ningún problema. El juego nos da cinco minutos. Podemos acabar todo esto en cuatro. Solo es cuestión de meterle mucha, mucha velocidad. Llegando a la segunda sección. Nos vamos a ir por la izquierda. Y en lugar de irnos por el centro. Aquí hay una pequeña rampa que nos lleva directo al final de este cuartito. Entonces eso es genial. Aquí vamos a tomar un pequeño atajo. Sigue manejando. Y justo en esta curva vamos a dejar de acelerar tantito. Para acomodar el Warhawk para entrar directo en este atajo. Ahora ya que estamos aquí en esta pequeña túnel. Vamos a girar de nuevo a la izquierda. Y vamos a continuar la carrera. Y vamos a llegar a otro de estos cuartos raros. Igual este lo vamos a hacer por el lado izquierdo. El segundo y el tercero se liberan sin ningún problema. Por los lados así. Y por aquí. Ten cuidado porque al Warhawk le gusta voltearse. Sigue manejando. Y en esta última que estamos aquí. Lo que vamos a hacer es. Irnos por el centro. No te vayas ahí abajo a la rampa. Sino simplemente vamos a ir por la parte de arriba. Aquí igual. Vamos a es hora de driftear un poco. Similar a lo que hicimos antes. Ten mucho cuidado. Y listo. Aquí igual. No le tengas miedo a esa torreta. Toma la rampa. Simplemente tomamos la rampa. No nos va a matar. Seguimos. Aquí hay que tener mucho cuidado que le gusta voltearse el carro. Y en este punto se supone que tenemos que esperar al Fauxhammer. Simplemente desaparece el timer y seguimos. Lo ignoramos por completo. No nos importa. Seguimos manejando. Aquí ten cuidado que se puede voltear tu carro. A veces pasa. Y aquí vente por el lado izquierdo. Simplemente seguimos por acá. Como puedes ver no hay problema. Sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es tener mucho cuidado de no voltearnos. Estuvo cerca. Y aquí viene otra. Otra pequeña shortcut. Vamos ahora a meternos por el lado derecho. Entonces dejamos de acelerar. Enderezamos el Warhawk. Y lo metemos por aquí. Perfecto. Tomamos otro atajo. Y después volvemos a girar a la derecha ahora. La primera curva es a la izquierda. La segunda es a la derecha. Venimos por acá. Y aquí vamos a hacer el 360. Si quieres hacerlo hazlo. No es importante. Aunque si salva algo de tiempo. Simplemente lo que vamos a hacer es venir por aquí. Y cuando vaya a caer el Warhawk giramos. De esta manera. El Warhawk va a dar una vuelta. Puedes hacerlo de frente. Honestamente. Eso no importa bastante a la hora de salvar tiempo. Lo que sí es que te puedes voltear muy sencillo. Sigue caminando y ven por este túnel. Ten cuidado porque a veces uno de estos flots muere. Tira granadas. Y con las explosiones reacciona en cadena. Aquí hay un truco para atravesar el Warhawk en esta zona. No lo vamos a hacer. Simplemente bájate. Y camina por afuera. Ten mucho cuidado. Simplemente ven caminando por acá afuera. Seguimos. Ignoramos a todos. Y justo aquí nos metemos de nuevo. Y tomamos la rampa. Como puedes ver. Sencillo. Sin ningún problema. Acabamos el nivel en tiempo par. Practico bastante las teletransportaciones. No vayas por la teletransportación larga. Honestamente no es necesario para el tiempo par. La teletransportación corta es la más sencilla. Y créeme. No cuesta mucho. Entonces. Espero que te haya gustado. Esto fue prácticamente todo. Yo he le comido a Revolve. Mi mejor tiempo hasta ahora ha sido de hora 35. Estoy intentando conseguir hora y media. Entonces. Nos veremos después. Sé que la gente pregunta sobre Halo 2. Créanme. Si va a salir. Y bueno. Este es el final legendario. También por si nunca lo habían visto. Dudo que nunca lo hayan visto. Pero. Pero está muy chistoso. Este. GG, vatos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!